La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Las leyes que de ellas emanan, los reglamentos, acuerdos y disposiciones dictados por este Ayuntamiento Y desempeñar leal y patróficamente su cargo Y si no lo hicieran así, que el pueblo se los demande ¡Bien protesto! Para nosotros es un gran orgullo También un agradecimiento a todas las personalidades que nos acompañan Por parte de nuestro gobierno, por parte de nuestro gobierno actual El mensaje que yo les envío a todos es de que es compromiso de todos Y de saber que en nuestras manos está el desarrollo social y económico de nuestro municipio Y yo digo que es una responsabilidad que coadyuva tanto a mi síndico, a mi regidor Y a todo mi equipo de trabajo Que desde ahorita me están demostrando que sí podemos llevar a cabo una buena administración Creo que algo fundamental de esta nueva administración Es de que la gente sienta esa sensibilidad con nuestro nuevo gobierno Y que el nuevo gobierno está en la mejor disposición para extenderle la mano a todos Creo que esta es parte fundamental de la confianza que el mismo pueblo confió en nuestro equipo Y de antemano enviarles este mensaje De aprovechar este próspero año nuevo Que reflexionemos de las cosas buenas o malas que hemos hecho Y que todavía hay tiempo para poder reflexionar y enderezar nuestra vida De antemano, gracias, gracias por confiar en nosotros ¡Gracias! Gracias por ver el video.